¡Sé que hay cosas que no puede contarme! Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Escuchad chicos, todo el mundo se interesará por esto. La iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. Sabemos que ha mediado en demandas contra la iglesia. No puedo hablar de eso. No hay ningún documento de esos acuerdos. No. Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención, te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? Spotlight. ¿Teléfono de denuncia? ¿Crees que tiene algo? Se irá indalando. Centrémonos en la institución. Demostradme que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo sabe. Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. ¿Me está amenazando? Yo hacía mi trabajo. Sí, usted y todos los demás. Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y lo contaremos bien. Espero que esto quede entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos dos historias. Una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos. No estoy loco. Lo controlan todo. No es solo en Boston. Es en todo el país, en todo el mundo. Lo sabían y dejaron que ocurriera. Podías haber sido tú, podía haber sido yo o cualquiera de nosotros.